que tal amigos como están todos aquí está su amigo el code poet me han preguntado mucho sobre este evento palestra en mis directos code donde está donde lo encuentro no lo veo que tengo que hacer bueno este evento estaba programado para salir con la próxima actualización amigos nuestros amigos de kefir nos han enviado un comunicado porque este evento ya debe estar mostrarse aquí pueden ver que dice el evento está disponible en el mapa global pero pues no ha salido esto se debe a que y leo la respuesta que nos mandó nuestros amigos de kefir dice sobrevivientes muchos de ustedes tienen preguntas sobre el evento arena o sea este evento de palestra dice por el momento ves el evento de la próxima temporada en el juego que es el comunicado que dice aquí en la parte de abajo que el evento está disponible en el mapa global pero no se ve dice pero como aún no se ha lanzado la actualización el evento no está disponible la actualización se lanzará muy pronto pero las tiendas de aplicaciones pueden tardar un tiempo en revisarla antes de su publicación gracias por su paciencia entonces ellos ya soltaron la actualización pero pues las plataformas de google y apple están checando la actualización la están verificando para su lanzamiento ahora no sé si la situación que está pasando en europa afecte este lanzamiento anteriormente normalmente esto pasa donde tardan más de lo normal en verificar entonces no sé si van a estar trabajando este fin de semana entonces yo esperaría esta actualización si no sale hoy viernes yo creo que hasta lunes porque no creo que trabajen el fin de semana pero va a salir muy pronto kefir está tratando de lanzar sus actualizaciones sus temporadas más rápido de lo normal anteriormente tardaban tres semanas un mes están tratando de que sólo haga un lapso de unos cuantos días de ahora en adelante entonces espérenla muy pronto tan pronto salga este evento pues se los voy a dejar saber pero mientras tanto solamente toca esperar así que pues bueno yo los miro esta tarde en otro directito más los quiero muchos se despide su amigo el code poet bye bye